El niño Lynch tiene 18, 19 años está muy chiquito, es muy aventado está muy cabrón y entre los 40, los 28 y los 18, 19 seguramente las mujeres que se van a hacer algo de nosotros las de las 40, 40 las de los 18, porque ya quieren con él las 10 chiquitas con este designado es el laboro rey es el laboro rey es la bonita de la suerte Buenas noches señoritas Buenas noches ¿Qué canción vas a cantar? Dúnsen a día de hoy o de mañana, más o menos él es un proyecto más de la regadora ni vos se va, ni yo la juro como hoy pero él se va a quedar porque lo tenemos que dar nos van a crecer en la cuna señoritas nos van a crecer en la cuna porque un niño de estos trae toda la energía que nos tenemos que dar nosotros el día que estamos cantando así va bien va a cantar una canción que se llama la esencia de tu vida ¿sí va a cantar? sí hombre que canto pero que ya necesitamos más pues ya, ya está arriba que cante el video beach arriba de las mujeres arriba de las mujeres se abrazan bien atentos voy agradeciendo a todas las personas a todas las producciones de verdad muchas gracias ahí en el salón y arriba las mujeres arriba las mujeres se abrazan equipo de equipo de trabajo y ahora con el presidente de la carrera para todos los que vamos a hacer esta es una vez coche muchas gracias muchas gracias muchas gracias también, también que me hubo bien es ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! 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 A partir de hoy, es el nuevo vocalista de la creadora. Somos tres vocalistas a partir de hoy, ¿ok? Mañana comienza con ser el tráfico, con eso. ¿Cómo hacer tipo pacto? Durante unos cinco años.